El siguiente video es patrocinado por Exodia Manifiestate que no le bastó con apoderarse de mi canal Pues este, ahí verdad, quiere también apoderarse del hashtag del mes de Jorgito Y pues el propuso Top 5 Epic Anime Crossover XD Y pues ahí tienen muchos likes Entonces vamos a hablar de mi Top 5 de los mejores crossover en el anime Ok, antes, antes de empezar con el Top Tengo que aclararles algo que, bueno, si ustedes tienen ya bastante tiempo en el canal Pues sabrán que soy una persona que no ve tanto anime Entonces este Top lo hice en base a lo que yo he visto de anime Eso quiere decir que si ustedes saben de algún mejor crossover Pero yo no he visto ese anime, pues lo más seguro es que no vaya a estar en este Top Eso quiere decir que este Top es más personal que en sí un Top muy genérico De los mejores crossovers de la historia del anime O sea, pues no, más bien voy a hablar de los que a mí me ha tocado vivir Y los que a mí me ha tocado ver Porque pues son los dibujos animados o son las caricaturas o el anime Como quieran decir, que yo he visto Ok, eso nada más quería dejarlo claro Porque después van a poner unos comentarios Eh, ¿por qué no pusiste el de no sé qué anime? Que no sé qué Este, pues no, a lo mejor no lo pongo aquí Porque pues no he visto ese anime Y empezamos pues con el número 5 Que no quiere decir que el 5 sea menor al 1 Y el 1 sea el mejor de los crossovers De todos los crossovers Este nada más es un Top 5 y ya, ¿verdad? O sea, el 5 no es menor Y ustedes entienden, ¿verdad? Los 5 me han gustado muchísimo Y empezamos con el anime de Pokémon En donde este es un crossover un tanto, pues, diferente Porque no es entre puros animes Sino que este es entre anime y videojuegos Porque en un episodio especial de Pokémon Podemos ver al inicio lo que viene siendo a Brendan De la versión Ruby Ahí jugando en un torneo Y también podemos ver a Ethan De la versión de Gold Que está peleando incluso contra Ash Y también está usando a Ethan Uno de mis Pokémon favoritos Que es el Donphan Donphan me gusta muchísimo Entonces está este bonito crossover Entre anime y videojuegos En el puesto número 5 En el puesto número 4 Está nada más y nada menos Que un crossover Que está en muchos lados Si ustedes lo buscan en YouTube Pues siempre va a estar en su top Porque fue un crossover muy épico Y estoy hablando de Arale con Goku Sí, este crossover que se dio En la película llamada La aventura mística Y yo no sabía mucho de Arale En ese entonces Yo era más Yo sigo siendo fan de Goku Entonces no sabía tanto de Arale Y cuando salió Dije, ¿y esa monita qué? O sea, se me hizo graciosa Y se me hizo chida Pero pues no sabía qué onda Y después me di cuenta Que era de Dr. Slump Y después vi el anime de Dr. Slump Y se me hizo también Muy, muy chido Este, muy buen crossover Que se dio en esa película Y también volvió a salir Arale Ahora ya en tiempos más modernos Con las, en el capítulo 43 Creo Porque soy muy malo De los capítulos Para saber en qué capítulo Pero fue en Dragon Ball Super Corríganme en los comentarios Si sí fue en el capítulo 43 O no O sea, la verdad Nuevamente les digo Soy muy malo No soy así de esas personas Que no, en el capítulo 28 Ocurre tal cosa No, la verdad No más me acuerdo qué ocurre Pero no me acuerdo En qué momento ocurre Entonces, este Pues ahí lo tienen A la bonita de Arale Que le dio batalla A Vegeta Creo en Dragon Ball Super No me acuerdo tanto Pero ahí está Este bonito crossover Entre Arale y Goku Oye amigo ¿No me encuentras bien? ¡No me encuentras bien! ¡Ay! ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estoy? En la tía pingüino En la tía pingüino No he oído de... En el puesto número TRIQUITRAQUES Está un crossover Muy personal Para mí Se me hizo muy épico Verlo La verdad Es de mis favoritos Y yo sé que a lo mejor Y muchos de ustedes van a decir Ah, no está tan chido O hubo mejores Pero nuevamente les digo Este, no veo tantos anime Y este Me gustó muchísimo Porque en primera Si ustedes me decían Bueno, de niño ¿Qué? ¿De qué tan fan eras De los anime? Bueno, pues Sí me gustaba Pokémon Y todo eso Pero De quien verdaderamente Era muy fan Era de Digimon Sí, me gustaba muchísimo Más Digimon que Pokémon En mi infancia Tal vez ahorita Ya me gusta un poco más Pokémon Que Digimon Pero, pero Este crossover Fue épico Y estoy hablando De Digimon Cross Wars Que sí Esta temporada No fui tan fan De esa temporada Y no la vi No la vi completa O más bien Ni siquiera la vi Pero Me enteré de un capítulo En el que salen Absolutamente Todos los Este Niños elegidos De todas las temporadas Anteriores Me puse a investigar Y de verdad Fue épico Lo vi en YouTube Dije No mames ¿Cómo me puedo haber perdido esto? Obviamente De repente Cuando estoy aburrido Lo sigo viendo La verdad Me gusta muchísimo Y nada más Es este capítulo Creo Creo que fue El capítulo 78 Nuevamente Corrígenme Si estoy mal O si estoy bien Si tú eres fan de Digimon Obviamente Este es un capítulo A lo mejor No que veas Toda la saga De Digimon Cross Wars Pero este capítulo Vale muchísimo la pena Porque puedes ver Absolutamente todos Peleando Contra el malo Y haciendo equipo No mames Fue turbo Mega épico Ver a todos Los principales De De las De las generaciones Generaciones pasadas De Digimon Ahora viéndolos Pues no mames Estuvo bien chido Tan épico Como ver a todos Los Power Rangers Rojos Reunidos También estuvo Muy muy bueno Llegamos al puesto Número 2 Y obviamente En el puesto Número 2 Es el crossover De crossovers Hay que ser honestos Te guste O no te guste Cualquiera de estos Animes La verdad Fue muy Muy épico Verlos a los tres Juntos Peleando entre ellos No mames La verdad Voy a ser muy sincero Estoy hablando Del crossover De entre Luffy Que es One Piece Goku Y Toriko No mames Estuvo super Super bueno Ese crossover Yo no soy tan fan De One Piece La verdad No he visto Absolutamente O he visto Muy poco De One Piece La verdad Nada más He visto Así como que Oye Hay una pelea Muy chida One Piece Contra cierto Wey Y ok Nomás veo eso Y pues ya Así que tú digas Que vea Toda la Carica Toda el anime Pues no No lo veo Si vi Toriko Y si vi Goku Y la verdad Cuando me enteré De esto Dije No mames ¿A poco Hay un capítulo En el que Están los tres Juntos peleando? Eso tengo Que verlo Y la verdad Llenó todas Mis expectativas Me gustó Muchísimo El capítulo Este No mames Estuvo super Super bueno Yo creo Que este es el Crossover De los Crossovers O sea Me he puesto A investigar También en Youtube Hay de los Mejores Crossovers Entre anime Y realmente Todos decían Que este es De los mejores Que todo el mundo Lo tiene en su Top 5 Y Siendo muy honestos Pues si La verdad Es que fue Muy épico Verlos a los tres Peleando Y porque no Nada más salen Ellos tres Sino que salen Todos los universos De todos O sea Salen que Gohan Salen todos Los amigos De Luffy Salen todos Los amigos De Toriko O sea Realmente Fue muy Muy Buen Crossover Y llegamos Al puesto Número Uno Y obviamente Pues en el puesto Número uno Como este canal Es de Yu-Gi-Oh Pues si Tiene que ser Yu-Gi-Oh En el puesto Número uno Porque Se hizo En el crossover Que tanto Me ha gustado Y A mi parecer O bueno Muy personalmente Es la película Que más Me ha gustado De Yu-Gi Y estoy hablando De la película De lazos De más allá Porque se reúnen Yu-Gi Jaden Y Yusei Porque sale un cabrón Bien fuerte Y el güey dice No te los tiene Bien grandototes Y yo me Le chingo a los tres Órale Un duelo Contra los tres Al mismo tiempo O sea Güey Son Yu-Gi Es Jaden Yusei O sea Güey Es que siempre Tienen las cartas Que siempre van a necesitar Para ganarte O sea Juegale a uno De uno en uno No, no, no Chámelos a los tres O sea Cabrón Ese güey Se anda con mamá Entonces Este chavo Pues dijo Órale Un duelo Contra los tres Y fue súper épico Ver a los tres Ahí haciendo Este equipo Para ganarle a ese villano Y pues obviamente El Yu-Gi Así como que Sin croque Y lo va Chinga Pues cuentas Efectos Tienen sus cartas Compadres Ah no mames La verdad Si me hizo Muy muy buen Muy buena película Y eso es lo que yo Me refiero Con que deberían De ser las películas De Yu-Gi Un poco así O sea Que sean una película Historia Aparte De lo que viene siendo El anime Cada uno puede sacar Una película Por anime O sea No siempre tiene que ser Yu-Gi y Kaiba Yu-Gi contra Kaiba O Kaiba contra Yu-Gi Este No, no siempre tiene que ser así La verdad Hay muchos protagonistas Y puedes hacer Muchísimas cosas Reunir universos Hacer crossovers Quedaría súper Súper chido Y por eso Esta película Me gusta muchísimo Y es de mis favoritas Porque ver a tres protagonistas Estuvo muy épico Entonces Ahí tienen En el puesto Número uno El crossover Entre los tres protagonistas De Yu-Gi De las primeras tres temporadas Y es de mis favoritas O llor Y es de mis favoritas ¡Vamos! ¡Vamos! Mucho, mucho, mucho El que yo les esté regalando Muchos videos A todos ustedes Recuerden seguir suscribiéndose A este bonito canal Recuerden dejar Esos bonitos likes Y nos vemos En la próxima Posdata El link de los héroes Está bien pedorro Está bien chafa Yo creo que es el link Más chafa que ha salido Nos vemos en la próxima ¡Adiós!